Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jayfer Castaño y les quiero compartir el maravilloso efecto que ha hecho el HidroFX en mi vida, el hidrógeno molecular. El miércoles 7 de septiembre del 2022 tuve una operación muy complicada de rodilla. Me operaron el menisco, me operaron los tendones porque por causas de un accidente pues me rompí y me destrocé gran parte de mi rodilla. Hoy es 20 de septiembre, ya ha cicatrizado bastante. Pero lo más importante, lo más bueno de esto es que este producto me ha ayudado mucho en la recuperación. No llevo ni dos semanas de haber sido operado y yo siento la capacidad de incluso poder caminar solo con la ayuda de las muletas. Los médicos me pronosticaron que debería de andar con un aparato en mi rodilla, pero gracias a esto puedo caminar sin ese aparato, con las muletas soportando, pero he sentido la maravillosa recuperación con este producto.